El domingo 20 de agosto, otra vez los ecuatorianos tendremos que acudir a las urnas para elegir a un presidente de la república y 137 asambleístas para lo que queda del periodo. Por el escaso tiempo que permite el calendario electoral, se teme que las organizaciones políticas candidaticen a personas sin la debida preparación para tan altas responsabilidades. En un sondeo realizado por este medio de comunicación, varios ciudadanos exigen que las organizaciones políticas hagan una correcta selección de los candidatos que van a postular. Bueno, yo creo que este rato todos los movimientos y partidos políticos, incluso las personas que individualmente sientan que tienen la oportunidad de representar a la provincia en este caso y al país, deben asentar los pies en que estamos en un momento histórico que el país no ha vivido. Estamos en un periodo eleccionario corto, con elección de candidatos, no sé cómo lo harán, en qué términos, bajo qué modalidad, cada movimiento político, cuáles son los parámetros para sus candidatos. Pero a la vez yo creo que en la urgencia del tema de la muerte cruzada y el tema de adelantar las elecciones para presidente de la república y asambleístas, además para el periodo que queda, pues no es un periodo de cuatro años. Yo creo que también es la oportunidad histórica para elegir a los mejores. Yo creo que este rato los movimientos políticos, los partidos políticos tienen que hacerme a culpa, sentarse en una mesa y dejar de utilizar la palabra ahora es mi oportunidad. No, no, eso no. No, no, no. Yo voy a repetir algo que dije alguna vez en otro medio de comunicación. Bien, una vez, una antepasada mía, una mujer muy valerosa me decía, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ahora se necesita honestidad, transparencia y sobre todo conocimiento. El país y las decisiones, las leyes que se vayan a construir, las decisiones políticas que se vayan a tomar, tienen que ser en base al conocimiento. Ya no se puede improvisar, ya no se puede tomar decisiones en base a lo político, a ver cómo hago con la coyuntura de este movimiento que me apoyó, o cómo hago con la coyuntura de por acá, de esta actividad extractiva o cualquier actividad económica que me haya financiado la campaña. No, ya, este rato, eso no le sirve a este país. Eso nos ha llevado a este momento oscuro, complejo y yo creo que a la debacle como país. Los movimientos políticos, la ciudadanía debe exigirle a su gente reconocer verdaderos líderes. Porque de estar detrás de una cámara, perdón si es que alguien se ofende, detrás de un micrófono, o de abajo de una corona, de una banda de reina, o de animador, o detrás de una pelota, eso no lo hace el líder a nadie. Líder lo hace la transparencia, la honestidad, lo que ha logrado por su tierra, lo que ha logrado por este país, sobre todo una demostración pública que conoce lo que hace. Eso es lo que opino yo. Así es la política en nuestro país. Se han tomado unas decisiones muy duras, que tal vez van en contra de la democracia o a favor de la democracia. Lo importante es que, como ciudadanos, nos toca estar otra vez en las urnas, ver a las personas y a los profesionales ideales que puedan estar en estos puestos públicos que nos van a representar en lo que resta del periodo presidencial. Estamos viendo en la ciudad de Macas y en la provincia el corre-corre de las organizaciones políticas. Lastimosamente o lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral ha dado unas fechas muy cortas para que se puedan ver a las personas o a los personajes políticos ideales. Lo que queremos de estas organizaciones políticas es que se vea, se busque, se analice lo más conveniente y lo primordial para que estos futuros representantes de nuestra provincia nos den esa representación que tanto queremos. Que no solo se vea en la parte popular, no solo se vea en la parte social, sino también en la parte de preparación que hayan tenido, tanto en cargos públicos anteriores, manejo de economía en sus empresas privadas, en sus empresas públicas, y sean esto un verdadero aporte para toda la ciudadanía que tanto esperamos. Hacemos un llamado a todos, sufragar, dar ese incentivo, dar ese apoyo a las personas y a los personajes políticos con preparación. Lo único que nosotros queremos es una excelente representación que nos saque adelante a todos los ciudadanos de Morona, Santiago. Nosotros estamos unidos sin banderas políticas, sin lineamientos políticos. Lo único que deseamos es una labor fructífera a nombre de nuestra provincia y de nuestro cantón. Enviamos un saludo inmenso a todas esas organizaciones políticas que vean los mejores personajes, los mejores ciudadanos que puedan representarnos en esas dignas autoridades. Nuestras autoridades deben estar llamadas a pensar en ellos, en toda la población. No pensar únicamente, tal vez, en que el partido político tiene que seguir siendo líder en la provincia o que tengo que pensar en que tengo que buscar acomodarme o acomodar a los míos o a los del partido. No, pensemos, yo les pido, por favor, a las personas que entran en la ley política con todo el respeto que se merecen todos, pensemos en la provincia, pensemos en que Macas y Morona, Santiago es grande y es una provincia, repito, extensa porque tenemos desde Palora o Alaquiza, es sumamente grande la vialidad. Busquemos la forma de ayudar al Consejo Provincial, busquemos la forma de generar leyes para cada uno de los municipios de los GATS parroquiales para que ellos tengan sus propios recursos y generen actividades en las que den un beneficio a nuestra sociedad y a nuestro Morona, Santiago. Que las personas de las agrupaciones políticas que salgan a poner su contingente en esta nueva ley electoral, que vayan pensando en el bien colectivo, en el bien de nuestra provincia, en el bien de todos y cada uno de los rincones y pueblos de nuestra provincia. Personalmente estoy satisfecho que se hayan mandado a la casa los señores asambleístas porque eran un obstáculo para el ejercicio del poder. La Constitución permite que en un determinado tiempo se vuelva a las elecciones. Los que hicieron las leyes en el 2008 no calcularon bien y ahora nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Pero sin embargo, si todo se hace correctamente, con buenas intenciones, puede salir bien. Pero desgraciadamente en nuestro país la política es un negocio tan lucrativo como muchos otros que se están combatiendo hoy en día. Desgraciadamente, el pueblo solo sirve como escalera para subir. Y ante eso no se puede hacer nada. Lo que nos toca es rezar a Dios para que por lo menos las personas electas tengan un poco de consideración para con el pueblo y puedan mirar sus ojos para de alguna forma nosotros ser beneficiados. Generalmente, la educación básica que se requiere para asambleístas es que conozcan algo de leyes, algo de promulgar y elaborar leyes. Sin embargo, la calidad moral, la calidad ética, no se adquiere en las aulas, se adquiere en el hogar. Y nuestra sociedad ecuatoriana está destruida porque las familias, en su mayoría, están destruidas. Frente a eso no tenemos mayor expectativas con relación a nuestros candidatos. Sin embargo, espero, y repito lo que dije anteriormente, que tengan algo de conciencia y de respeto a Dios y mirar un poco, especialmente a los más desposeídos. Porque al ritmo que vamos, la corrupción igual va a campear. Simplemente vendrán otras nuevas manos a saltar al poder. La persona que entra, entra solamente a robar, nada más. Así de frente. ¿Quién es las personas que son perjudicadas? Somos nosotros, que pagamos tanto impuesto. Un terrenito que yo tengo por abajo, tengo que pagar 150, 80 dólares. ¿Y dónde? Gracias a Dios yo trabajo. Y de no, las personas que no tienen, ¿dónde pagan? Y ahí está en el municipio, está la mora, la mora, la mora. Ahí queda todo el tiempo. Usted va a sacar un papel o algún papel que le pidan, no puede sacar porque usted tiene que pagar toda esa cantidad de dinero que cuando usted queda ahí. Todos entran con la misma, el uno roba más, el otro roba menos. Pero igual, es todo. Para mí la política, no, no, nunca me ha gustado la política, pero igual. O sea, no hay, como le explico, beneficio para uno. Entran con la intención solamente de robar. Tal vez unas personas que crean en Dios, unas personas que sean legales.